Desde el taller presentamos esta nota y conversamos con Luciana Zappa. Así es Rosana, estamos haciendo con las chicas un Papá Noel, un seminario navideño que va a durar dos jornadas de cuatro horas. Ya empezaron esta semana y la próxima semana hacen la segunda parte. ¿En qué consiste? Es un Papá Noel, una silueta en acrílico que tiene diferentes texturas, o sea, hacen diferentes diseños dentro del Papá Noel, utilizan muchos elementos variados, así que van a aprender mucho. ¿Por qué se hacen dos etapas, Lu? Porque tienen que dejar secar una pasta de relieve que va a llevar la parte de los puños, la barba del Papá Noel, y se tiene que secar nada más que por eso. Ideal para hacer un regalito navideño. Exactamente, o sea, la mayoría hace uno y quiere llevar el kit para hacer otro, para regalar o para colgar en un árbol, o ponerlo cerca de donde tienen las cosas navideñas. Se vienen nuevos cursos y semanarios, seguramente a manera de cierre de este año 2013. Sí, o sea, la semana que viene no, sino la siguiente, el 10 y el 17, también en dos etapas, vamos a hacer una osita, que se pinta también, no sé, es navideña, que se pinta sobre tela pegada a una superficie. ¿Esto es exclusivo para alumnos de tu taller o es abierto a la comunidad? No, obviamente es abierto a la comunidad, pueden acercarse en cualquier momento durante la semana, escribirse, que se los va a atender para eso. ¿Direcciones y teléfonos de contacto? La dirección del taller es San Juan 1230 y el teléfono mío 692920, que es el celular. Gracias por recibirnos hoy en el taller. No, gracias a ustedes, Rosana. Muchas gracias.